Un inspector de policía caído en desgracia ha de permitir a un asesino en serie, cuyo desafío consiste en confrontar la ciencia con las pseudociencias. Misterio, violencia, pasión y deslealtades, todo eso es hadas con tacones afilados. Una novela donde nada es lo que parece. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com